¡Suscríbete al canal! Es una responsabilidad bastante grande porque solamente una sola deportista la cual va en representación del país, entonces se siente bastante responsabilidad, un peso bastante gigante, pero bueno, pienso que hicimos una excelente preparación y todo está puesto para que vayamos a ganar y entregar todo de nosotros. En las pasadas justas en Guadalajara, México, Colombia consiguió cinco de las seis medallas en disputa. Información para Claros por Noticias con Elías Cervallén. ¡Suscríbete al canal!